Para mí es importante la apicultura Porque las abejas son las que hacen la polinización Vemos el rendimiento que ha tenido tener ese apiario allá en la vereda Por lo menos para el café Bueno, para mí los conocimientos que me ha dejado Es que yo antes era caficultor Ahora por medio de las prácticas que nos han brindado Soy apicultor Ya he aprendido el manejo de una colmena El traslado de núcleo a colmena Lo que es de sanidad Y genética de reinas Además del conocimiento hemos tenido ingresos Por venta de miel, de polen, de núcleos y de reinas Vamos a hacer el proceso de hacer el traspaso A las colmenas que no tienen reina Unas que son huérfanas y otras que tienen problemas de postura Con estas reinas que vamos a hacer Ya ellas son por lo menos adaptadas acá a esta zona Entonces vamos a colocarlas a las colmenas A ver cómo van a trabajar Bueno, la idea y nosotros aquí como colectivo Es continuar con el proyecto Digamos que ya con todos esos procesos aprendidos Y ya dándonos cuenta lo que nos aporta el proyecto como tal No solamente en temas ambientales En temas económicos o en temas sociales Sino que también digamos en otros aspectos Pues ya cada uno nos vamos con la idea De que el proyecto pues puede seguir Aparte de que dentro del mismo proyecto Hemos aprendido por ejemplo A que podemos vender núcleos No solamente se vende la miel Sino que podemos sacar una genética especial Y podemos empezar a comercializar estas genéticas De manera que vamos a tener un sello propio Entonces es muy interesante Y a futuro es como nuestra misión O nuestra visión también Pues empezar a posicionarnos como grandes apicultores Aquí en nuestra comunidad y en nuestro sector Bueno, para mí, por lo menos para cuidar el medio ambiente Es muy bueno porque va por lo menos sin nosotros Talamos un árbol No cuidamos las fuentes hídricas Porque todo eso es para el cuidado de las abejas Entonces nosotros allá por lo menos Usted por lo menos tumba un arbolito Ellos florecen Eso es sostenibilidad de las abejas Entonces para mí cuidar eso Cuidar no quemar Pero no fumigar Porque esto es todo para el cuidado del medio ambiente Agradezco a FUDESCO A la comunidad de Madrid Y al CIGAR que nos ha dado este proyecto Para dejarle un buen futuro a mis hijos Para la conservación del medio ambiente Y al CIGAR que nos ha dado este proyecto